Hola, mi nombre es Natalia Pizarro, tengo 25 años. ¿Qué digo? No quiero decir eso, quiero decir la verdad, por favor. Gracias. Es que ustedes saben que a mí no me gusta mentir. Hola, como les venía diciendo, soy una mujer normal. Recién graduada de Alta Cocina, a punto de abrir su propio restaurante y muy enamorada de su novio. Federico. Mi vida es realmente muy tranquila, con muy pocos altibajos. Es más, podría asegurar que el equilibrio y la tranquilidad son mis más grandes virtudes. ¿Sabes qué? Quiero que te larges de mi casa. ¿Hace cuánto? Estabas conmigo mientras planeabas tu matrimonio. Todo gira en función de mi restaurante, mi novio y mis amigas. Tengo cuatro, no, no, perdón, tres, tres y un amigo, mi mejor amigo. Ven acá, ven acá, ven acá. Ah, míralo, míralo, es que quedó perfecto. Claro, perfecto, parece como un carro con sombrero de cocinero. No, Andrés es divino, es el típico que siempre está para apoyarte, defenderte, aconsejarte y lo más importante, no confunde ni tus besos ni tus abrazos con otra cosa. Tú y yo somos los mejores amigos. Los mejores amigos. Y además yo soy la dueña del restaurante que tú vas a administrar. Él entiende perfectamente lo que es ser un mejor amigo. De encuentros extraños, ni de besitos, ni de abracitos, ni de esas cosas. No, no, no. Mis tres amigas son Angélica, Vicky y Sara. Las adoro, son lo mejor que me ha pasado en la vida. Y aparte van a ser mis socias en el restaurante. ¿Pero qué les puedo decir de ellas? No sé, también son muy normales. No vayan a pensar que somos unas viejas aburridas ni nada de eso. Es que de verdad estamos viviendo como mujeres comunes y corrientes que enfrentan sus vidas después de graduarse de la universidad. ¡Tú lo pagas! Angélica es comunicadora social, es la experimentada, la libre, la que no tiene miedo a nada. ¿A dónde quieres llegar con todo esto? Vicky es la de siempre, más la del abrazo, la de dar el consejo, es la más tranquila de todas. Yo me quiero quedar en Colombia, porque la libre, me da todo un colombiano. El problema de Vicky es que es ninfómana. Bueno, creo que esto tiene que ver con su inexperiencia en la vida. Y sigue Sarita. Sarita es especial, ¿cómo describirla para que la entiendan? Ella es un poco, sí, no sé, no sé, yo diría que es un poco como apasionada en sus cosas. Están en mi cuarto, están en mi casa, tú conmigo. ¿Qué me hiciste? Estoy enamorada otra vez. Ella sabe lo que quiere y tiene una personalidad bastante definida. Intensa. Iba a ser lesbiana, pero... Se me olvidaba, aparte de ser socias del mismo restaurante, vivimos todas en la misma casa. Sí, ya sé lo que están pensando, que debe ser súper complicado, pero no. Todo lo contrario, nos entendemos muy bien. Esto está divino. Ahora resulta que tú te vas a escudar en mi vida. Angélica se va de esta casa. ¿Contenta? Anoche cuando yo me quedé dormida, tú te fuiste con mi tío a hacer quién saber qué cosas. No, señora, un momento. Él vino a buscarte y tú estabas dormida, yo simplemente lo atendí, eso fue todo. No, pues tan corté. Demasiado bien, diría yo. No somos ni las más mamacitas, ni las más rumberas, ni las más románticas, ni las más amigueras. Somos nosotras y ya. Bueno, con uno que otro rollo de vez en cuando. Soy su único tío. ¡Tenemos derecho a una llamada! ¡Claro! ¿Tú qué crees que quiso decir? No, 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 usted está muy equivocado, señor. Yo soy abogada, yo sé cómo funcionan estas cosas y ustedes no pueden retenernos aquí por algo que no hemos hecho. Con ese maquillaje te ves. Como un payaso. ¿Te maquillaste más? Además, no se preocupe que es cuestión de adaptarse y yo en eso soy experta. Pero nada que no se pueda solucionar. Son los problemas típicos de nuestra edad. Y eso es todo lo que nos hace luchar y seguir adelante con nuestros sueños y nuestras vidas. Siempre juntas, riéndonos en los momentos difíciles, llorando en los momentos felices. Y ya, eso somos nosotras, sí, mujeres como ustedes, como las que ustedes conocen, en fin, mujeres como cualquiera y ya. Eso era todo, ¿no? ¡Adiós! ¡Gracias! Te preguntas lo que no quieres saber Si estoy gorda, si estoy flaca, si me veo bien Impredecible, vulnerable, no logro entender Y aunque a veces no te entiendas, sigo amándote Te quiero Te quiero Ahora estoy entre tus redes seduciéndote Y eres tú quien dice cuándo, cómo y por qué Aunque creo ser el dueño de esta situación Tienes la última palabra en la decisión Te quiero Te quiero Te quiero